Música En este video continuamos con la lectura del Foundation Plan Plano de Cimentación del proyecto de 3 niveles en Los Ángeles, California Antes de continuar con la lectura del nuevo video de Plano de Cimentación Para toda la gente nueva deben de saber que para encontrar el plano de la Foundation Se van a la página donde tenga el Sheet Index Sheet significa hoja, index el índice En este proyecto el Sheet Index está en la página A0.0 Ya aquí en el Sheet Index se van a ir donde dice estructural Ya aquí donde están los planos estructurales Estructural, ustedes van a ver que la página S4 dice Foundation Plan Y como pueden ver aquí ya estamos en la página S4 La S significa estructural, structural, 4 Y aquí nos vuelven a repetir que dice Sheet Title, Foundation Plan Entonces no hay pierde En el video anterior le dimos lectura al Control Joint y al Construction Joint Ahora en este video vamos a identificar los Footing Details Aquí les muestro con rojo los primeros Footings que vamos a identificar Ya que son los cimientos que llevan pared corrida Aquí afuera tenemos otros Footings, otras vigas de cimentación Pero son para columnas Aquí vamos a empezar con el primer detalle 9 en la página S2 Detalle 9, página S2 Aquí ya estamos en la página S2, Concrete Details Detalles del concreto Ya aquí en el detalle 9, Footing Detail En esta viga de cimentación Empezamos por identificar este borde En inglés Curve Aquí está como se escribe borde en inglés Curve Ya en esta nota nos dice que este borde tiene que tener una altura Height significa altura de 6 pulgadas 6 inches 6 inches height curve Width Con un tornillo de 5 octavos de diámetro redondo por 14 pulgadas de largo La A y la B significa anchor bolt Tornillo de anclaje Y ese tornillo va a una distancia La arroa significa la separación de cada tornillo o distancia de 48 pulgadas Lo equivalente a 4 pies On the center, al centro Como típicamente se maneja aquí en los Estados Unidos El ancho de la curva no lo dice en esta nota Pero como ven nos marca que el ancho del stat, de los parales, es de 4 pulgadas Entonces el ancho sería dependiendo los parales, los stats Que en esta ocasión, en este dibujo, nos muestran 4 pulgadas Entonces este borde sería de 4 pulgadas de ancho y 6 pulgadas de alto Aquí en el foundation plan también acabo de ver que está una nota Donde nos dice la altura y ancho del bordo, de la curve Como pueden ver aquí nos dice 6 inches por 4 pulgadas Ancho de la curva, típica En todas las paredes exteriores Estereo walls La A y la T es lo mismo que la arroa Que significa at En cada o en todas Las paredes exteriores Y antes de que se me pase Aquí marca una varilla corrida Continuous river No hay ninguna nota, pero ustedes pónganla para que no haya problema con las inspecciones O pregunten con el encargado de la obra La segunda nota nos repite que el concreto Que la losa de concreto tiene que ser de 5 pulgadas de grueso 5 inches concrete slab Pero recuerden los que ya vieron el video anterior Que hay una parte donde la losa marca 6 pulgadas de grueso Entonces tengan mucho cuidado cuando lean los planos Para identificar los pequeños errores Ahora la tercer nota Nos dice que va a llevar una varilla en forma de L Así como la estoy marcando con rojo Esa varilla tiene que entrar a la losa de concreto Mínimo 30 pulgadas Así como también lo marco con rojo acá arriba en la nota Esa varilla tiene que entrar 30 pulgadas hacia la losa de concreto Y hacia abajo ustedes pueden dejarle 20 pulgadas ¿Por qué 20 pulgadas? Porque aquí nos dice la nota del furin de la cimentación Que hay que dejar las varillas que no peguen 4 pulgadas en la tierra Entonces si tenemos que dejar libre 4 pulgadas Y el furin tiene 24 La varilla hacia abajo puede entrar 20 Para dejar las 4 pulgadas libres La C, la L y la R significa clear, libres Entonces la nota nos dice que una varilla de media pulgada Que es la número 4 La palabra dull es un sinónimo de varilla, de river Y esta varilla en forma de L tiene que ir a cada 16 pulgadas A cada 16 pulgadas en toda la cimentación Donde esté marcado el detalle número 9 Y la cuarta nota en este detalle 9 Ustedes se pueden guiar por las notas por las flechas Tenemos 1, 2, 3, 4 flechas La cuarta flecha nos vuelve a recordar lo que ya vimos en el primer video De que lleva el plástico de 10 milímetros Recuerden que este plástico se llama Vaper Barrier Barrera para el vapor Y recuerden que abajo de este plástico Tiene que haber 4 pulgadas mínimo de grava Que tenga un promedio de tamaño de media pulgada Cada grava como base Recuerden que la palabra aggregate O aggregate significa grava Y como ya vimos anteriormente Este furin va a tener una profundidad de 2 pies 24 pulgadas mínimo Recuerden que si le dan más de 24 no hay problema Y va a tener un ancho de 18 A menos que se notifique de otra manera Unless noted otherwise Y en la nota de abajo Dice que va a llevar 2 varillas del número 5 El número 5 sería 5 octavos Y esta nota dice que va a llevar 2 abajo y 2 arriba Recuerden que continue significa que van corridas Tap arriba y baron abajo La B, la O y la TT es la abreviación de baron Que quiere decir abajo Tap arriba Y esta nota también nos dice que va a llevar Un anillo Como lo ven aquí de rojo De la varilla número 3 Que la número 3 es una varilla de 3 octavos 3 8 Que en inglés aquí le llaman los anillos Ties Y esos anillos van a ir a cada 10 pulgadas On the center Al centro Al igual que la varilla en forma de L Va a ir en todo el detalle donde marque el número 9 Van a ir esos anillos corridos en todo el detalle donde marque el número 9 Y recuerden que las varillas que van corridas en la parte de abajo Tienen que estar despegadas de la tierra 4 pulgadas Clear Y el tornillo de anclaje tiene que estar despegado del furin de la orilla Una pulgada con 3 cuartos Tengan mucho cuidado con eso para que pasen inspecciones Bueno amigos es todo lo que nos marca el detalle 9 Furin Detail Detalle de cimentación O de viga de cimentación Ahora amigos vamos a darle lectura al detalle 15 Ya que es otro detalle para cimentación corrida Con pared Volvemos a la página S2 Al detalle 15 Como ven aquí nos dice South wall section En este detalle amigos vamos a darle lectura solamente A la viga de cimentación Al furin Ya que la parte de abajo Le vamos a dar lectura en otra ocasión Porque la parte de abajo no es No es Viga de cimentación corrida La parte de abajo es un pile Lo que en español sería un pilote Entonces nos enfocaremos solamente en la parte de arriba Para no ser tan largo este video Ya que en el detalle 15 Vamos a empezar igual de arriba hacia abajo Leyendo las notas O las flechas Como pueden ver aquí en el furin Nos muestran con otro sombreado Con otro hatch La pared que es de bloque O de tabique Aquí en la primera nota nos dice que El bloque El tabique va a ser de 8 pulgadas de ancho En Estados Unidos A los bloques se les conoce como CMU CMU Que quiere decir Concrete Masonry Unit Wall Pared Y la palabra Soudly Significa que tiene que estar Sólidamente Grouted Que tiene que tener Pasta adentro de cada bloque El grout Es un tipo de cemento Que va adentro de los bloques En resumen Quiere decir que estos bloques Tienen que estar Sólidos Con cemento Adentro De cada bloque Y esta pared de bloque De tabique Tiene que llevar Varillas De 5 octavos Del número 5 A cada 24 pulgadas A cada 2 pies Recuerden que la arroa Significa A que distancia Va cada varilla La W Con varilla Del número 5 5 octavos A cada 2 pies La B La E La R Y la T Significa varilla Las que van En forma vertical Así como lo muestro Aquí En rojo Van ir a cada 24 Pulgadas Y nos dice que también Las que van Horizontal La H La O La R La I Y la Z Significa horizontal Las varillas Que van acostadas Se refieren A las varillas Que empiezan De aquí Para arriba Todas las varillas Que van acostadas También van a ir A cada 2 pies Hacia arriba Y aquí La nota También nos dice Que a menos Que se notifique De otra manera Unless noted Otherwise Continue Inspection Require Esta nota Nos dice que Las varillas Tienen que estar Inspeccionadas A cada rato La segunda nota Nos dice que también Lleva varilla En forma de L Igual que Detalle 9 También entra 30 pulgadas Hacia la losa De concreto Hacia el concrete Slough Pero en este detalle Si nos dice Que solamente Baja Un pie 12 pulgadas Así como lo ven Con rojo Y la varilla También es de media pulgada Número 4 Y esta varilla Va a cada 16 pulgadas Entonces aquí En el plano La varilla En forma de L Va a cada 16 pulgadas En todo El furin En la viga De cimentación Volviendo a las varillas Que van En forma vertical Que van paradas En los bloques De la pared Nos dice Que esas varillas Tienen que bajar Mínimo al furin A la viga De cimentación Dos pies 24 pulgadas Lab Ahora como pueden ver La profundidad Del furin Nos dice que Nos vayamos a ver El plano Al igual Para las varillas Que van arriba Y abajo Y también Para los anillos Para los ties Dice que vayamos A ver el plano Y aquí Y aquí En el plano De cimentación En el foundation Plan Tenemos Unas ventanas De las vigas De cimentación Como pueden ver Aquí dice Great Bean Schedule Que en español Sería La ventana De vigas De cimentación Que van En la tierra Entonces aquí Siguiendo Nuestro detalle Número 15 Vemos que Tenemos la nota GB4 La G significa Great Bean Volvemos al sketch Del Great Bean Y aquí Vemos que La GB4 Nos dice Que el furin Tiene que tener Un width Width Significa ancho De 18 pulgadas Entonces aquí En el detalle 15 El ancho De la viga De cimentación Tiene que tener 18 pulgadas El ancho Y lo profundo Aquí en la GB4 Tiene que tener Dos pies 24 pulgadas De profundo Ahora vamos a Identificar Las varillas Que van Arriba Y abajo Aquí en el Bean Schedule Como pueden ver Aquí en la ventana GB4 Nos dice que Tap La T Significa La tap Arriba La B Significa Bottom Abajo Reinformance Reinformance Significa El reforzamiento Que viene siendo La varilla Nos dice Que lleva Dos varillas Arriba Y abajo Del número 7 Entonces aquí En el detalle Nos dice Que las varillas Que van Arriba Y abajo Son de 7 octavos Y son las que van Corridas Todo alrededor Del furin De la viga De cimentación Ahora vamos a Identificar Los anillos Lo que en inglés Serían Ties Aquí en el Schedule Vemos que Los ties Son del número 4 De media pulgada Y van A cada 10 pulgadas Al centro Entonces aquí En el detalle Los anillos Los ties Van a cada 10 pulgadas Y es Es la varilla Del número 4 Que quiere decir Que es media pulgada La varilla Y aquí Nos dice Que la pared De bloque Puede empezar A 5 pulgadas De la línea De propiedad Porque 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 las paredes Porque las paredes De bloque Son contra incendio Entonces puede empezar A 5 pulgadas De la La p La l Significa Property line Línea de propiedad En resumen amigos Como pueden ver El detalle 9 nos dice El tamaño Del furing De la viga De cimentación Y el detalle 15 Nos tenemos Que ir A la ventana De la viga De cimentación Para identificar Cada furing Y como ven En este furing Que lleva Pared de bloque Lo identificamos Con la GB4 Bueno amigos Damos por terminado Este tutorial A futuro Continuaremos Dándole más lectura A los detalles De cimentación De este proyecto Comercial Donde también Continuaremos Dándole lectura A la parte de abajo De los piles De los pilotes Como pueden ver Aquí en el plano Hay muchos pilotes Muchos piles Así que no olviden De suscribirse También no se olviden De darle like Me gusta Y nos vemos Hasta el próximo Video tutorial De lectura de planos En los Estados Unidos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!